Estamos de vuelta aquí en Miskitaki, mamita, nos tienes una sorpresa. Así es Damaris, hoy quiero invitar a los amigos para este 27 de julio, estoy celebrando mi aniversario y me gustaría compartirlo con ustedes, con este público maravilloso que me ha acompañado todos estos años, desde las 7 de la noche, este 27 de julio en el Gran Teatro Nacional de Lima, es un sueño hecho realidad, compartirlo con ustedes. Ya faltan algunas semanas, pero desde ya me imagino que podemos encontrar las entradas para poder estar ubicados en el mejor lugar. En Teletiquet de Wong y Metro ya están las entradas, por favor acompáñenme, hoy les he traído una canción que quiero regalarles, una canción que a mí me inspiró mucho nuestra cultura, nuestros ancestros que siempre vivieron haciendo el aire, hoy por ti, mañana por mí, vamos a cantar con estos lindos jóvenes que me acompañan, con River Oré, con nuestros hermanos que han venido a acompañarnos y gracias a ustedes por estar aquí en Miskitaki, vamos a cantar juntos. No se olviden este 27 de julio, Saigua, 35 años de aniversario en el Gran Teatro Nacional, vamos calentando motores y vamos a disfrutar de Aini, adelante. La siembra es buena, dicen las estrellas, anuncian los vientos, cantan los silgueros, hoy será por ti, mañana por mí, Aini Cusunchi, Tarpu Cusunchi. Hoy será por ti, mañana por mí, Aini Cusunchi, Tarpu Cusunchi. Cantando, bailando, estamos llegando, somos solidarios, gente generosa, hoy será por ti, mañana por mí, Aini Cusunchi, Tarpu Cusunchi. Música Guairau, Guaparau, Chaya y Camuchcani, y hasta Chaya en Chikmá, todos somos uno, juntos compartimos el mismo destino. Sembremos, sembremos buenos sentimientos, en los corazones, todos somos uno, juntos compartimos el mismo destino. Música Música Guairau, Guaparau, Chaya y Camuchcani, y hasta Chaya en Chikmá, todos somos uno, juntos compartimos el mismo destino. Sembremos, sembremos buenos sentimientos, en los corazones, todos somos uno, juntos compartimos el mismo destino. Música 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 Música